Y ya que estamos hablando de comida, ¿qué les parece si recordamos cuando aprendí a echar las leches? Bueno, no, cuando me enseñaron a hacer pastel tres leches. Bueno, ustedes me entienden, ya salpiquen. Bienvenidos a Cocinando con Iniesta. Como en esta ocasión traigo antojo de leche, vine con el chef Rubén Mora. El chef internacional Rubén Mora nos va a enseñar a hacer un rico y delicioso pastel tres leches. Rubén, ya se me hizo agua la boca, ¿con qué empezamos? Te levanto el huevo, te bato la harina. Lo primero que vas a hacer es que te vas a sentar, tienes que observar cómo se hace. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de este pastel? ¿Qué es un pastel de origen latinoamericano? Se hace mucho en México, en Nicaragua. Oigan, ¿y dónde sacamos las leches? La venden en todos lados y hasta la donan. Vente para acá, vamos a preparar ya. Lo primero que vas a hacer es un pan, que es el pan que vamos a mojar con las tres leches. ¿Me vas a hacer un bizcochito? Un bizcochito. Vamos a utilizar yemas, azúcar. Esas las vamos a gastar por un lado. Vamos a levantar el huevo. Y luego vas a levantar el huevo que se da la clara con el azúcar. ¿Y qué le habíamos hecho al molde? Lo enharinamos y le pusimos... Lo enharinamos y enharinamos. Eso, eso. Lo vamos a hacer al mismo tiempo. Lo vamos a hacer. Vas a cortar el pan. ¿Y dónde lo vamos a hacer? ¿Aquí? No, no, porque me estás ocupando todo el espacio. Ah, ok. Este pan lo vas a... Van a dar en leche. ¿Cómo ves? Ya nos estamos entendiendo, chico. Vamos a humedecer solo la base, no la tapa. Nada más la puntita. Nada más, no, aquí es toda la parte baja. Ah, ok. No me quedo en exceso porque si no se va a romper o se va a hacer aguado. Y se te va a aguadar. Exacto. ¿Ya se te rompió? Se me rompió, no importa. Ahí te lo vamos a regresar. Espera. Esta es la base. Y esto va a llevar la crema. Ahora vas tú. Déjalo menos tiempo que el que yo. Ahí está. Suficiente. Ahí está. No lo agarres como trapo porque se te va a romper. Me quedó mejor que el ché. Muy bien. Vamos a probar. Vean qué buenas me quedaron las leches. Qué bárbaro. Espectacular tu leche. ¿Verdad que sí? Espectacular. Pues bueno, ojalá hayan aprendido y sepan darle un buen uso a sus leches. Nos vemos. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.